Música Una vez más un placer estar con ustedes. Espero que después del almuerzo nos ponga a dormir. Pero vamos a hablar de un poco más de cuidado crítico en el embarazo. Sé que la doctora Zimmerman habló un poco más temprano sobre el shock séptico en el embarazo específicamente. Y esta va a ser una plática un poco más general. En otros años hemos comentado y con algunas novedades también sobre el tema. No tengo ningún conflicto de interés para disclosed, pero sí quería invitarles a que aprovechen este podcast que lo publico dos veces al mes. Es gratuito. Es sobre temas de terapia intensiva. Realmente tenemos gente de primer nivel que viene y habla sobre diferentes temas. Lo pueden descargar en iTunes, Google Play, donde sea. Y les pido que me manden su opinión de cómo hacerlo mejor y también que lo compartan con sus colegas. Es parte de un movimiento que se llama Hashtag Foam, que es Free Open Access Medical Education, tratando de hacer educación médica de calidad que sea accesible a todo el mundo. Los cuidados críticos de la embarazada creo que presentan una serie de desafíos para el intensivista. Primero, obviamente, que hay más de una vida en peligro y creo que muchas veces eso trae un nivel de estrés adicional. También que existen ciertas condiciones que son muy particulares al embarazo y que muchas veces los intensivistas no vemos en forma frecuente. Y por último, realmente entender que el resultado de estos pacientes depende muchísimo del trabajo en equipo y del equipo que va más allá de la terapia intensiva, sino con el equipo obstétrico y realmente trabajar con equipos que a lo mejor no solemos tratar en forma rutinaria. Lo que vamos a hacer en las próximas 20 minutos, 25 minutos, es hablar primero de algunos cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, que creo que tiene una implicancia importante para el soporte de terapia intensiva. Vamos a hablar de algunas condiciones que son específicas al embarazo y por último, algunas enfermedades comunes que también se presentan en el embarazo y que pueden ser causadas en la consulta de la terapia intensiva. En cuanto a los cambios cardiovasculares, creo que esto es muy importante entender que es muy común que en la mujer embarazada la progresia cardíaca aumente, la presión arterial baja, el débito cardíaco aumenta y si uno evalúa esto con un cotéter de Swann-Gans, tiene un perfil muy parecido a lo que sería el shock séptico después de los fluidos, ¿verdad? Es algo que es muy común. La resistencia popular sistémica baja y todo esto en base a un aumento del volumen de sangre y una necesidad de alimentar con oxígeno a esa unidad fetoplacentaria. A nivel fisiológico, la profundidad de la respiración cambia, el volumen corriente aumenta en un 40%. Algo muy, muy importante es que la capacidad residual funcional disminuye en un cuarto, lo cual quiere decir que la mujer embarazada tiene una alta propensidad a la hipoxia. O sea, una mujer que tiene problemas respiratorios rápidamente, al perder esa capacidad residual funcional, puede entrar en un estado hipoxémico. Y por último, recordar que en la mujer embarazada existe una alcalosis respiratoria con un nivel de CO2 estable en los 30 milímetros de mercurio. Y esto es algo muy importante para facilitar el intercambio de CO2 a nivel de la unidad fetoplacentaria. Y también va a tener implicancias, como vamos a ver más adelante, cuando hablamos de ventilación mecánica y hablamos de hipercapnia permisiva en ARDS, cómo tenemos que pensar en eso en la mujer embarazada. A nivel fisiológico, existe una anemia ilusional, que es muy común. Un aumento de los glóbulos blancos, que puede ser más pronunciado en el momento del parto. Trombocitopenia es muy común. Voy a mostrar un estudio que salió en el pasado sobre esto. Y también reconocer que en la mujer embarazada tenemos un estado de hipercoagulabilidad, donde aumentan las proteínas procoagulantes y disminuye la capacidad de delisar los coágulos. El riesgo de trombombolismo en la mujer embarazada aumenta cinco veces en relación a una mujer no embarazada. Este es un estudio que se publicó el año pasado en el New England Journal, donde siguieron a 7 mil pacientes embarazadas en un periodo de tiempo y simplemente siguieron la evolución de las plaquetas. Y lo que ocurre en la mujer embarazada, como ustedes verán, en todas las mujeres embarazadas hay una disminución del número de plaquetas con el tiempo. Lo que sí ellos determinaron es que cuando las plaquetas van por debajo de 100 mil, es muy difícil de decir que es por causa del embarazo simplemente. Y es ahí cuando tenemos que buscar otras causas que pueden ser una de las enfermedades en particular del embarazo que pueden presentarse con trombocitopenia. O sea, hay que recordar que disminuciones pequeñas en las plaquetas son comunes en el embarazo, pero cuando van por debajo de 100 mil plaquetas, realmente hay que empezar a pensar que puede haber una causa secundaria al embarazo que debemos investigar. Vamos a hablar ahora de algunas de las situaciones particulares al embarazo. Probablemente a nivel mundial las dos causas más comunes de muerte en la mujer embarazada son la hemorragia y el shock séptico o el séptico de postparto. La hemorragia obstétrica se define como una hemorragia mayor a 500 ml de sangre las primeras 24 horas periparto o postparto. Las causas más comunes son una falla del útero de contraerse, retención de elementos de la placenta, trauma genital, y también mujeres que tienen coagulopatía, que es una presentación muy común en muchas de las enfermedades que vamos a discutir a seguir. En cuanto al manejo, una vez más quiero reiterar que este es un manejo de equipo. Necesitamos un equipo obstétrico y un equipo de intensivistas. A nivel obstétrico, yo no soy obstetra, así que no voy a hablar mucho de lo que ellos hacen, pero obviamente hay una serie de pasos que los obstétricos van a tratar de emplear rápidamente, administrar ciertas portas glandinas, a tratar de inducir esa contracción del útero. También existen procedimientos de tamponamiento uterino para prevenir la hemorragia y otras maniobras. Del lado de la intensivista, nuestro trabajo realmente es ocuparnos de la vía aérea, de dar los laboratorios necesarios, administrar oxitocina, empezar la resucitación, acordarnos que la hipotermia aumenta la coagulopatía, usar cuando podamos algún calentador para los fluidos, cristaloides, coloides, sangre. Muchas veces vamos a requerir que pongamos líneas arteriales, vías centrales, manejar los vasopresores y administrar sangre. Y muchas veces esto en una manera de transfusión masiva con plasma fresco y plaquetas, una relación de 1-1-1. Algunos han utilizado el factor 7 activado. No hay ningún estudio randomizado con esto, pero para casos extremos se puede usar. Y últimamente, lo importante de estas pacientes, especialmente mujeres jóvenes, obviamente, es realmente entender que llega un momento que si no controlamos la hemorragia, la única manera de salvar esa vía es una esterectomía. Una decisión muy difícil puede ser para una madre primeriza, muy joven, pero realmente llega un momento que creo que es una decisión que es la vía o la esterectomía, y eso es lo que queremos hacer. Una intervención temprana, muchas veces se puede evitar eso, pero en casos extremos, la esterectomía es el pathway final para el control de la hemorragia postparto. La segunda categoría de enfermedades del embarazo, que creo que son muy importantes, son las enfermedades hipertensivas del embarazo. La Sociedad Americana de Ginecología clasifica estas enfermedades en cuatro grupos. La preeclampsia, hipertensión crónica, la preeclampsia que se desarrolla en pacientes que tienen hipertensión crónica y la hipertensión gestacional. Vamos a hablar más que nada de la preeclampsia, que es la que puede inducir a un paciente a llegar a la terapia intensiva o tener trastornos multiorgánicos. Realmente no se conoce la causa de la preeclampsia. Se estimula, o sea, se estima que tiene que ver con un problema a nivel placental, una disminución en la perfusión placental, que realmente produce una serie de factores humorales que desencadenan en activación a nivel de neutrófilos, activación de plaquetas y lo que causa realmente una disfunción a nivel del endotelio. El endotelio, como ustedes saben, está en todos los órganos y es por eso que muchas de las manifestaciones severas de la preeclampsia se parecen mucho a lo que vemos muchas veces en shock séptico, con problemas a nivel del sistema nervioso central, con epilepsias, puede haber también ceguera cortical a nivel de los riñones, proteinuria en las fallas tempranas, hiperguricemia y más importante, más adelante, falla renal a nivel sanguíneo, trombocitopenia. Entonces, si va por debajo de los 100.000 plaquetas, pensar que tal vez preeclampsia sea la causa, coagulopatías. A nivel placental, muy común es la pérdida del feto, pero también retardo en el crecimiento. A nivel de la permeabilidad vascular, tenemos edema periférico y edema pulmonar. Y por último, a nivel sistémico, tenemos vasoconstricción con hipertensión en las fases tempranas. ¿Cómo se define la preeclampsia? Se define como una hipertensión después de la semana 20 de embarazo, una persona que tiene más de 40 sobre 90, con proteinuria de 300 miligramos en 24 horas. Eso define la preeclampsia. También podemos definir la preeclampsia en pacientes que tienen hipertensión y tienen algún signo de una falla aguda orgánica. La preeclampsia con características severas o la preeclampsia severa, se ve cuando el aumento en la presión es mayor a 160 sobre 110, o en aquellos pacientes que tienen problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas a nivel de las enzimas hepáticas, plaquetas por debajo de 100. O sea, cuando empezamos a tener fallas orgánicas que pueden medirse en forma objetiva, empezamos a hablar de preeclampsia severa. La eclampsia es una variación de la preeclampsia y es cuando tenemos las mismas características, pero tenemos ahora el desarrollo de convulsiones epilépticas o seizures. Y eso es lo que define la preeclampsia. Y a pesar de que todas estas patologías se producen más que nada por alteración a nivel de la placenta, pueden ocurrir también postparto. Eso es importante recordar, que podemos tener una paciente obstétrica que tiene el parto y tiene epilepsia, tiene convulsiones postparto o desarrolla fallas orgánicas postparto y también puede ser a causa de la eclampsia o preeclampsia. El manejo, obviamente, gran parte se centra en tratar de tener el bebé, el embarazo inducido o la cesárea. Pero también es importante a nivel del incentivista hablar de otras cuestiones. A nivel de presión arterial, históricamente los obstetras siempre han promovido el uso de la alacina porque es una droga que es muy segura en el embarazo. Sin embargo, no es una droga que es muy útil en la terapia intensiva porque no es algo de acción inmediata o de una acción corta. Hoy en día creo que podemos usar goteos continuos de nicardipina, de esmolol, que son beta-blocadores o blocadores del calcio que son mucho más seguros para manejar esa presión arterial y el objetivo es bajar la media en un 20% en las primeras horas. En cuanto a las convulsiones, existen estudios ya de varias décadas que han demostrado que el magnesio, sulfato magnesio, es la mejor droga para prevenir y manejar convulsiones en la eclampsia. Generalmente damos una dosis de carga de 6 gramos en 20 minutos y seguimos con una infusión continua de 2 a 4 gramos por hora tratando de mantener los niveles de magnesio en 4.8 a 8.4. Es muy importante cuando estamos dando un goteo continuo de magnesio, seguir los reflejos a nivel patelar porque a medida que esos reflejos desaparecen, sabemos que tenemos una sobrecarga de magnesio. También seguir la respuesta, la frecuencia respiratoria de la madre porque la sobrecarga de magnesio puede causar también hipopnea. Y también seguir la diuresis y los niveles de cartinina porque a medida que la falla renal progresa, los niveles de magnesio van a aumentar. Si creemos que la paciente tiene una sobrecarga o una sobredosis de magnesio, lo primero que hacemos es paramos el magnesio y le damos un antídoto que es el calcio. Se puede dar un gramo de cloruro de calcio. Creo que también es muy importante recordar que en aquellas pacientes que tienen paro cardíaco, si están recibiendo magnesio, hay que pararlo de forma inmediata. He estado en algunas ocasiones en pacientes preeclánticas que hacen paro cardíaco y el magnesio continúa mientras la gente está resucitando al paciente y realmente es importante parar eso en esos casos. La tercera entidad que también es parte de este espectro de clánsula y preeclánsula es el síndrome de HELP que simplemente se diagnostica por la presencia de hemólicis, enzimas hepáticas elevadas y la presencia de trombocitopenia. Realmente es una variación que se puede ver en la preeclampsia. Es algo que se ve también postparto. Esta es una paciente que me tocó ya cuidar hace mucho tiempo, que desarrolló un hematoma subcapsular a nivel hepático. Esta es una complicación no frecuente, pero clásica del síndrome de HELP y que se presenta muchas veces con dolores en el cuadrante superior derecho, muy, muy, muy severos y es importante reconocer porque si esto se llega a perforar, realmente la mortalidad es extremadamente alta. Otras complicaciones del síndrome de HELP son la coagulación intervascular diseminada, la pérdida de la placenta con, obviamente, un aborto espontáneo, lo que tuvo otra paciente, formación de ascitis, falla renal, edema a nivel pleural, eclampsia o convulsiones, el hematoma hepático y también muchos otros pacientes hacen cuadros de ARDS. Es muy importante diferenciar el síndrome de HELP de la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico y de también el hígado graso del embarazo. Aquí vemos algunas diferencias en cuándo se presenta. Generalmente, el síndrome HELP es en el tercer trimestre, el síndrome hemolítico es generalmente posparto, el síndrome, el hígado graso del embarazo es generalmente término. Existen diferentes presentaciones en cuanto a hipertensión y proteinuria en HELP, en la PTT generalmente síntomas neurológicos, en el síndrome hemolítico urémico es falla renal y a nivel del hígado graso lo que se ve más que nada es náuseas, vómitos y malestar. La púrpura se ve más que nada en la PTT, la fiebre en la PTT, la hemólisis y algo que se ve en los síndromes, anormalidades en la cual se ven generalmente en HELP, pero son más importantes en el hígado graso. La hipoglicemia es algo muy común en el hígado graso y algo que no se ve generalmente en estos síndromes. Y los multimeros de von Willebrand se ven solamente en la PTT y en el síndrome hemolítico urémico. Así que simplemente reconocer que muchas de estas patologías pueden presentarse en forma inicial con síntomas similares, pero el tratamiento generalmente es diferente, específicamente para estos tres últimos. El hígado graso puede desencadenar un trasplante hepático en aquellas pacientes que tienen falla hepática y estos dos se tratan más que nada con intercambios de plasma, cosas que no han sido demostradas de utilidad en el síndrome de HELP. El último síndrome que es específico del embarazo es el síndrome de embolismo de fluido amniótico. Es algo que es muy dramático, de alta mortalidad. Generalmente se presenta con hipoxemia, shock, coagulación intravascular diseminada y alteraciones en el nivel mental. Realmente es muy difícil predecir cuáles son las pacientes que tienen un mayor riesgo de tener un embolismo de fluido amniótico. Alguna gente ha reportado esto en una incidencia de 8.000 a 80.000, uno en 8.000 a 80.000, o sea, realmente muy variable la literatura que uno lea, pero lo importante es que la mortalidad es altísima. Generalmente el 50 a 86% de estas pacientes mueren de un embolismo de fluido amniótico. En cuanto a qué ocurre, hay una exposición de la circulación materna a elementos fetales. Eso causa una activación masiva de la inflamación y desencadena en una coagulación intravascular que puede causar sangrado, en un síndrome de distrés respiratorio a nivel pulmonar, que obviamente causa hipoxemia, falla del corazón del ventrículo derecho, falla ventricular izquierda, hipotensión y shock, y por último una serie de causas que llevan una injuria a nivel neurológico que puede ser significativa. Es interesante cuando uno mira desde el punto de vista de la hipoxemia y del shock, que en la fase temprana lo que ocurre es una fisiología muy parecida a un tromboembolismo pulmonar por las diferencias que hay en nivel de perfusión y de ventilación, a medida que progresan las fases más tardías, lo que vemos más prominentemente es un edema pulmonar no cariogénico. Cuando la paciente entra en esa falla ventricular izquierda inicial, también tenemos un componente cariogénico en cuanto al pulmonar, pero realmente eventualmente tratamos esto como un paciente con ARDS. En cuanto a la contribución relativa al shock de estas diferentes patologías, al principio gran parte del shock se comporta como un shock de obstrucción o un shock cardiogénico, pero una vez que la paciente está esterilizada, es un shock distributivo muy parecido al shock séptico. O sea que realmente si estas pacientes sobreviven la fase inicial y llegan a la terapia intensiva, es como manejar a un paciente con síndrome de distrés respiratorio y shock séptico. Es importante hacer un diagnóstico diferencial en los pacientes porque hay otras causas que pueden presentarse con hipoxemia y shock en el postparto que tal vez tengan un tratamiento más directo como ser el embolismo pulmonar, embolismo de aire, la hemorragia también puede presentarse así, aspiración de contenidos gástricos, vamos a hablar un poquito de eso, complicaciones anestéricas, un infarto miocario no es muy común, pero puede haber disección a nivel de las coronarias, la cardiomiopatía social, el embarazo también puede presentarse así, y una reacción a una transfusión también. O sea que realmente pensar en todas estas cosas en forma rápida y creo que en estos casos de shock y hipoxemia agudo, un aumento de ultrasonido puede realmente ayudar a diferenciar rápidamente qué está pasando y puede guiar la terapia a seguir. El manejo, 100% de soporte, no hay terapias específicas para este síndrome, realmente manejar la parte cardiovascular con fluidos, con vasopresores, la falla respiratoria, ventilación mecánica es la única manera, vamos a hablar un poco más de eso en detalles. Soporte neurológico, la falla renal con fluidos inicialmente, muchas de estas pacientes terminan recibiendo reemplazo renal con diálisis, y por último manejar las hemorragias, como dijimos, y la coagulopatía en forma agresiva. Ahora vamos a hablar en los últimos 10 minutos de ciertas enfermedades no particulares del embarazo que puede presentarse la mujer embarazada, y creo que una de las más comunes, una de las causas más comunes de mortalidad y de daño es el embolismo trombopulmonar o el tromboembolismo. Y hay ciertos factores que promueven la trombosis en la paciente embarazada, como dijimos, las taxis venosas, el aumento de los factores de la coagulación, ciertos cambios en niveles hormonales, pero también existen otros factores de riesgo que pueden ser la multiparidad, mujeres de edad avanzada. Vemos que cada vez las mujeres tienen embarazos a edades mayores y mayores, aquellas pacientes que tienen que estar de cama por periodos prolongados, trauma en pacientes embarazadas, que aumentan la proporción de diagnóstico de tromboembolismo en mujeres embarazadas. Esto es un estudio que salió hace unos meses, que es muy interesante. La única manera de hacer el diagnóstico en la mujer embarazada es con una tomografía computada o con un estudio de ventilación y perfusión. Ambos obviamente exponen a radiación, al feto, y no son necesariamente nuestra primera elección. Esto es un estudio que se hizo en Holanda, se publicó este año en el New England Journal of Medicine, en donde ellos miraron un grupo de... Hicieron básicamente un score, llamar el year score de años, y ellos lo que hicieron es simplemente miraron estas tres cosas, que son evidencia clínica o signos de coágulo a nivel... de trombosis en la pierna, la presencia o ausencia de hemóptesis, y contestar la pregunta, ¿es el embolismo pulmonar el diagnóstico más probable? Si alguien tiene de hema pulmonar o una neumonía, la respuesta es no. Si tenemos un cuadro limpio, si tenemos otra aplicación, la respuesta sería sí. Entonces, para la presencia de cada uno de estos tres, un punto. Y después lo que hicieron todas las mujeres embarazadas, hicieron un ultrasonido de miembros inferiores y un dímero D. En aquellas pacientes que tienen un ultrasonido positivo, el diagnóstico está hecho. No hace falta hacer la tomografía. Tenemos una trombosis y hay que tratar como tal. Empezamos la anticoagulación. En aquellas pacientes que tuvieron cero puntos, cero criterios, y el dímero D era menor a mil miligramos, mil, perdón, nanogramos por mililitros, se excluyó el tromofilmonar y no se hizo tomografía. O sea, que eso es muy útil, ¿verdad? Porque es algo que uno puede hacer en forma temprana y decir, bueno, esta mujer embarazada no hay que hacer tomografía. Sí se hace un seguimiento para asegurarnos que en dos semanas, tres semanas, todo vaya bien. En aquellas mujeres que no tuvieron, que tuvieron cero criterios clínicos, pero tuvieron un dímero D mayor a mil, hicieron la tomografía para confirmar el diagnóstico o eliminar el diagnóstico. En aquellas mujeres que tuvieron uno o tres de estos con un dímero menor a 500, tampoco hicieron ellos la tomografía. O sea, que lo importante aquí es cuando el dímero D es menor a 500, podemos excluir el diagnóstico. Cuando es menor a mil, y no hay signos clínicos, también podemos excluir el diagnóstico. En todos los otros casos, la disestudirme está ahí y se recomienda una tomografía para eliminar el diagnóstico. Y lo que demostraron es que ellos pudieron, en forma muy segura, eliminar en 65% las tomografías en las pacientes en el primer trimestre. Un poco menos en el segundo trimestre y un poco menos en el tercer trimestre. Pero cuando uno mira la totalidad del embarazo, realmente hizo una diferencia importante en la cantidad de tomografías que se hicieron. Y no estamos exponiendo a las pacientes y al feto a radiación que no tienen ni una consecuencia en cuanto a perder un diagnóstico. Creo que esto es algo muy interesante y me gusta, comparto con ustedes, porque creo también que es algo que se puede hacer en todas partes. Entonces, hay que recordar que el diagnóstico no es confiable, que hay que hacer algo objetivo. Este nuevo algoritmo creo que también puede ayudar a ser un poco más procesado eso. Tratamiento de heparina intravenosa. Alguna gente usa heparina subcutánea por tiempo prolongado. Y hoy en día también se puede usar, obviamente, heparina bajo peso molecular. Y por último, en aquellas pacientes que tienen embolismo pulmonar masivo, el rol de los trombolíticos, de la emboloctomía, de poner filtro de vena cabana inferior, nunca ha sido estudiado. No existe ningún estudio randomizado que les pueda dar una respuesta. Y yo creo que simplemente la guía que se puede dar es hacer lo que haría una mujer no embarazada si es para salvar la vida. La falla respiratoria es muy común. Esta es una paciente con H1N1 que ustedes también tuvieron hace muchos años. Me imagino una cantidad de pacientes aquí en México. Fue algo que ocurrió en muchas mujeres embarazadas. Existen muchas causas de falla respiratoria en la mujer embarazada, específicamente al embarazo, el embolismo de estudio amniótico, la sepsis, el eleva pulmonar se ve en diferentes situaciones en el embarazo como preeclampsia, el uso de otocolíticos, la cardiomepatía, periparto. Y también recordar que hay muchas causas que no tienen nada que ver con el embarazo que simplemente ocurren en pacientes que están embarazadas. El edema de las vías aéreas es común a estas pacientes. Estas mujeres tienen una disminución de la capacidad funcional residual. Hay que estar preparados para intubar. Una vía aérea puede ser difícil. Estar preparados para realmente hacer eso en forma rápida. La ventilación no invasiva probablemente no sea la mejor idea. La mujer embarazada tiene un relajamiento, el filtro esofágico, una propensidad a la rehurgitación y al vómito. Realmente hay que tener mucho cuidado con eso. En el punto de vista de ventilación mecánica, recordar que el peso 2 de la mujer embarazada normalmente va a ser 30. O sea que, ventilar a la mujer embarazada a ese nivel, también recordar que probablemente existe un aumento en la demanda de oxígeno y mantener los niveles de oxígeno altos compensando esa disminución en la capacidad funcional residual. Y por último, qué hacer en cuanto a esas mujeres que tienen hipoxemia severa. No hay ni un estudio, pero hay mujeres embarazadas que han sido puestas en situación prona. Hay mujeres embarazadas que han sido puestas en ECMO. O sea que todo eso se puede hacer también. El último comentario que tengo es en relación al paro cardíaco en la mujer embarazada. La lista es larga de las causas que pueden causar paro cardíaco, pero incluyen una vez más cuestiones específicas al embarazo y cuestiones no específicas al embarazo. Simplemente creo que lo más importante aquí es recordar que el útero grávido cuando la mujer está en posición supina va a comprimir la vena cava inferior y va a comprimir la aorta, lo cual disminuye el de hito cardíaco en forma masiva. Entonces, como tenemos que hacer compresiones para mantener el oxígeno, lo mejor que se puede hacer es lo que se llama el desplazamiento del útero. Si uno lo hace del lado, si uno está del lado derecho de la paciente, como en este caso, ups, perdón, lo que hace es empuja al útero hacia la izquierda y si uno está del lado izquierdo de la paciente, lo que hace es empuja hacia arriba del útero hacia la izquierda. Y esta maniobra debe continuar a través de toda la situación. O sea, que una persona debe estar asignada a hacer esto mientras la otra persona está haciendo la vía aérea y mientras la tercera persona está haciendo las compresiones cardíacas. Muy, muy importante. Tal vez, si lo único que aprenden hoy de esta plática es esto, puede salvar una vida. Y también entender que existen ciertas maniobras que son únicas en el embarazo en cuanto a la situación cardíaca. Este es el algoritmo que se usa de la Asociación de Cardiología de Estados Unidos. Unas cuantas cosas quiero mencionar simplemente. Recordar que necesitamos manejar la vía aérea que puede ser difícil por el edema. Dar todas las drogas por encima del diafragma. Nada por debajo del diafragma. Y recordar que en aquellas pacientes en las cuales no podemos tener una circulación espontánea a los cuatro minutos hay que empezar la cesárea de emergencia. Cuatro minutos de paro y se hace la cesárea de emergencia. Lo que se ha demostrado es que cinco minutos es el momento para el cual tenemos la mayor probabilidad de que quitamos ese efecto ese bebé que tanto la madre como el bebé sobrevive. Entonces, eso es algo que solamente hacemos con nuestros colegas los obstetras pero debe ocurrir realmente en cuatro minutos y quitar al bebé en un minuto. Muy importante. Entonces, en conclusión hablamos de los cuadros fisiológicos o los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo. De unas condiciones que son particulares del embarazo que debemos reconocer como intensivistas y por último de ciertas condiciones comunes que pueden ocurrir en la mujer embarazada y cuáles son los cambios que debemos tener en cuenta cuando manejamos a estas pacientes. Voy a parar ahí y muchas gracias por su atención. Gracias.